La situación de la resolución que tomó el Poder Ejecutivo de presupuestar a estas 850 personas que finalmente dio marcha atrás, estaban contratadas a régimen de función pública de Antel por una antigüedad mayor a tres años, fue firmada días atrás, recordemos, por el que era el presidente del organismo, Guillermo Iglesias, y por esta misma razón el presidente, Luis Lacalle Pou, pidió la renuncia de Iglesias que finalmente se dio la semana pasada. Esto generó la reacción del sindicato de trabajadores de la empresa estatal, quienes entienden que se ven perjudicados, pero además escribieron un comunicado donde explica que no implica ningún incremento de costos, contrariamente a lo que se venía informando, que la transformación de calidad del funcionario presupuestado es a costo cero, por lo tanto no hay un incremento del déficit fiscal, y además dice que ingresaron con el cumplimiento de las normas legales de ingreso a la función pública mediante concursos públicos abiertos a toda la ciudadanía. Eso es lo que decía el comunicado de SUTEL. Y estamos ahora con su secretario general, Gabriel Molina. Buenos días, Molina, gracias por recibirnos. Por favor, buenos días, y estamos a las órdenes. ¿Qué tal? Bien. Molina, bueno, estamos, recién acabamos de compartir parte de lo que ustedes pusieron en ese comunicado sobre la situación de estos 857 trabajadores. Bueno, ha pasado días de esta situación, de hecho le ha pedido la renuncia al presidente y ha renunciado el presidente de Antel. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué novedades han tenido? Primero, ninguna. Sigue todo como tal cual está en conocimiento de la población a través de lo que fue la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, que tiene todas las potestades constitucionales de hacerlo, pero como lo venimos diciendo y sosteniendo, nos parece que fue muy apresurada la decisión de la misma, sin antes haber consultado por lo menos los motivos por los cuales se hizo lo que venimos haciendo hace tiempo, que es justamente un proceso de regularización y de presupuestación. a tarea permanente, trabajo permanente. Eso es lo que de alguna forma nosotros venimos haciendo y esto se dio en el marco de la legalidad, producto incluso de concursos abiertos, no por tarjetas de presentación como antiguamente se estilaba usar el ingreso en algunas empresas públicas, que nos consta a muchos que eso ocurrió. Desde el 2006 hacia adelante, los ingresos se dieron abiertos, total cristalidad, sin ningún tipo de inconvenientes y todo sobre el marco de la ley, que es lo más importante resaltar esto. Y al respecto de los 857, 54 de Antel que quedaron ahí por la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de exigirle al directorio de Antel que se va a establecer ahora en un provisoriato, porque no hay directorio todavía, de revocar dicha resolución, queremos aclarar en primer lugar lo legal de todo esto, porque incluso la propia directora de Empresas Públicas de la OPP, Graciela Pérez Montero, dio el aval a esto que se iba a hacer, que no se hizo el año pasado porque era año electoral y se hizo este año producto de que había que hacerlo porque lo veríamos haciendo. No hay ningún gasto, ningún incremento para Antel. Para Sutel dicen que es una campaña de ataques a Antel de forma sistemática, ¿por qué lo dicen? Porque si uno escucha lo que viene planteando el Ministro Paganini desde que asumió el Ministro de Industria y Energía, un día sí y un día también sale permanentemente a hablar de Antel y a desnotar una de las mejores empresas públicas del país, reconocidas en el mundo. actitudes como las que están sosteniendo, y esto que de alguna manera vuelve a poner en la palestra Antel, donde en el ideario general queda como que 850 iban a entrar de vivos Antel, que no es así, ya estaban trabajando en Antel, forman parte de la planilla de 5.900 funcionarios que Antel tiene, están casi presupuestados porque el contrato de función pública es igual que la presupuestación a nivel de derechos, lo único que no pueden es tener carrera funcional, pero el resto es lo mismo para destituirlos, incluso no es sacarlos porque se les cante, tiene que haber una acción concreta de un delito, de falta, de una ineptitud, cosa que no ha pasado porque si no, no estarían en el lugar que están los compañeros porque pasaron todos los concursos que se les presentó mientras estuvieron en Antel. Pasar de contratados a presupuestados no implica ningún tipo de gasto para el Estado, para la empresa. No, porque ya les venían pagando el sueldo, ¿qué pasa? Nosotros, a nivel sindical, hace años que venimos planteando que hay igual tarea, igual remuneración y mismos derechos. Por lo tanto, el compañero que entra Antel por concurso al lugar que va, en ese lugar cobra el sueldo más bajo del lugar que va. Por lo tanto, en el momento que Antel regulariza a través de los concursos, no tiene un gasto, porque ya les vienen pagando el mismo sueldo, ¿se entiende? Sí, pero Molina, tengo entendido que, por ejemplo, el funcionario que pasa a ser presupuestado, puede empezar a hacer carrera funcional dentro de Antel, en cambio que es contratado, se mantiene en el puesto por el cual fue contratado, ahí hay una diferencia, ¿no? Claro, lo dije hoy, la diferencia que tiene la función pública que hay presupuestado es la carrera funcional, pero el sueldo si les paga igual en el lugar que están. Ajá, a medida que va. O sea, no hay ningún gasto extra. Sí, está bien, Gabriel, creo que lo que plantea Leo por el lado es que una vez presupuestado comienza a hacer carrera y, por lo tanto, hay en la empresa más funcionarios en condiciones de hacer carrera que tendrán aumentos por esa carrera, lo cual está bien si hacer la carrera, pero capaz que no es necesario para la empresa hoy o las actuales autoridades o las nuevas o el actual gobierno o quien sea, porque el otro día Alfie acá decía que entienden que en general en el Estado hay más funcionarios de los que son necesarios. Y si no es necesario, no generan los concursos para proveer cargos superiores y ya está. Si los compañeros ya están trabajando en distintas áreas de Antel. ¿Siguen trabajando? No es que no estén trabajando, están trabajando, sí, claro, si no estuvieran trabajando, Antel no estaría funcionando como está funcionando ahora. Están trabajando, sí, claro. Bien, Molina, ¿están pensando en alguna movilización, en alguna acción jurídica? No, nosotros el 28 vamos a un congreso nacional de delegados que lo vamos a realizar en SUTEL. Estaremos analizando esto, pero también lo que es importante es que es Antel. A nosotros nos preocupa el tema de Antel conjuntamente con esta situación de los 850 y pico compañeros que no pasaron a la presupuestación porque el gobierno resolvió revocar la resolución que el directorio había tomado. Por lo tanto, lo estaremos viendo en conjunto, en el marco de lo general, no con un tema específico este. Bien. Actualmente, ¿el directorio queda un integrante? Queda uno solo, claro. Queda el ingeniero Daniel Fuentes, que viene del directorio anterior, como venía Gustavo Delgado también del directorio anterior. Ahora queda uno solo. Claro que redució, queda uno solo, que tomó una decisión de quedarse y mientras tanto no se nombre la autoridad de Antel, sino la empresa pública quedaría sin cabeza para dirigir la misma. O sea, que el diálogo lo están manteniendo con él. No estamos hablando con nadie, porque no podemos hablar con nadie porque no tienen responsabilidad. Por tanto, ¿con quién vas a hablar de Antel? Si no hay, hasta que no vengan las nuevas autoridades de Antel, que dicho sea de paso, viene uno que viene de ANCAP, que acaba de regularizar 70 que estaban bajo la misma situación, yo no sé qué diferencia hay entre los 70 y los 800 y pico. Si es el número, capaz que es el número, pero la decisión política es la misma. Molina, usted decía o denunciaba o se ofendía de las declaraciones del ministro Paganini que dice que son permanentemente contra Antel, pero en esa crispación que hay entre Antel y el gobierno, usted puso un granito de arena con aquel audio famoso que se viralizó con palabras muy duras sobre el Presidente de la República. Audio que fue aclarado ya públicamente, yo lo hice, pero miren que otros audios andan peores que los míos en la vuelta de gente muy acercada al gobierno y nadie ha dicho nada. No me voy a referir a ninguno en especial, pero ustedes saben a qué audios me refiero que ya lo escucharon. El mío, ya lo aclaré. No, la... El mío ya lo aclaré. La verdad que no sé a qué audios se refiere. Desde... Y el Intendente de Colonia, otros que han ido vinieron a la vuelta. Ustedes saben bien a lo que me refiero. No me hagan repetir cosas que ustedes saben. No, no, no. El Intendente de Colonia no tiene nada que ver con esto, digamos. No, no, no. Pero dice cosas mucho... Dice mucho más grave. Más grave. Incluso los tantos que hay hoy vinculados a la prostitución infantil. Son un montón que hay, ¿eh? Un montón. El audio mío quedó chiquito. Pero ya pedí disculpas públicamente con eso, ¿eh? Y, pero, ¿por qué le había enojado tanto que...? Porque aquel audio respondía al momento en el cual se había hecho una rebaja salarial a los funcionarios públicos con sueldos más altos para poner en el fondo coronavirus. ¿Por qué le molestó tanto aquello? Yo no voy a hablar específicamente del audio, pero si uno recorre lo que dije yo, estoy hablando claramente de que no es que nosotros estemos opuestos a aportar. Pero me parece que antes que nosotros tendrían que aportar otros que no están aportando. En definitiva, siempre terminamos pagando a los trabajadores. O te mandan a seguro de paro, que parece que ahora el aporte que hacen los empresarios es enviarlos a seguro de paro de los compañeros, o te despiden en medio de la pandemia, o te plantean rebaja salarial, o te rebajan las condiciones de trabajo. Estamos en una situación muy compleja. Por tanto, así es como yo hablo en una rueda de amigos y punto. Pero ya lo aclaré públicamente. No, está bien, Gabriel. En ese sentido no es la situación de los públicos, ¿no? Y menos de los públicos que ganan más de 80 mil pesos. Digo, no tuvieron ni despido, ni preparo. Pero estaría bueno que se preguntara incluso cuánto fue lo que ingresó al fondo coronavirus producto de esto, ¿no? Ah, sí, no demasiado. Pero de ahí pasa... Eso es una cosa y otra cosa es si corresponde que esos trabajadores que, como no le está pasando al resto, no ven afectado su empleo por despido, no ven rebajado su sueldo, no tienen la incertidumbre que puede generar un seguro de paro, hicieron un aporte, que además es temporal, por un par de meses para aportar un fondo, quienes tienen asegurado un ingreso de más de 80 mil pesos por mes en un Estado que estuvo funcionando a media máquina, como el país entero. Los empresarios no han perdido nada. Han ganado, en medio de la pandemia, han ganado solamente por el aumento... Hay un montón de pequeños y medianos empresarios que han tenido que cerrar las puertas, que han tenido que... Los grandes... Y bueno, los trabajadores también... No, no son menos, son muchos. Son muchos, son muchos. Los que han generado ganancias del aumento del dólar son muchos, no son menos, son muchos. Hay algunos que no, que por supuesto que están muy complicados con esto, como también los trabajadores que tenían. Y eso de alguna forma está incluido en lo que nosotros venimos planteando como PICNT, que le entregamos en la última reunión que se tuvo con el presidente la plataforma que nosotros tenemos como intersocial. Pero la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas en este país, las que dan la mayoría de empleo también. O sea, sabemos que esas empresas no están pasando mal. Y las que tienen ganancias son muchas también. No estoy hablando de las que están mal. Estoy hablando de las que tienen muchos ingresos producto del aumento del dólar. Estoy hablando de eso, no de las que tienen problemas. Las que tienen dificultades, por supuesto que hay que atenderlas como hay que atender también a sus trabajadores. Es normal que así sea. Más en medio de esta pandemia. Alemania, por ejemplo, y lo Merkel acaba de resolver y estatizar todo lo que tenía privatizado. Y nosotros, en lugar de hacer eso, lo que estamos haciendo es intentar sacar de todo lo que tiene Antel para hacerlo a los privados. Estamos en una lógica perversa muy para atrás, ¿no? Bien, Gabriel Molina, muchísimas gracias. Por favor, estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Bien, y hablemos sobre el Greg Mortimer, que es...